Evangelina Aguilar Montero, síndica del distrito de Manzanillo, del Cantón de Punta Arenas. Mi número de teléfono es 8620 6910. ¿Y qué estamos haciendo acá? En este lugar, precisamente, una gran reunión de zona costera, de territorios costeros comunitarios, el cual estamos organizados en una gran comisión desde el 2009, porque esta ha sido una lucha desde ese entonces hasta hoy, el cual nos tiene demasiado preocupados que no se tenga en agenda todavía para el lunes la Ley de Territorios Costeros Comunitarios. Estando sabidos los señores diputados de la provincia de Punta Arenas, que es una ley que necesitamos, porque es hecha por las poblaciones costeras, por sacerdotes, por pobladores y ocupantes de las zonas marítimas, desde el norte hasta el sur, desde el Caribe, y nos tiene demasiado preocupados todavía hoy que esté en el letardo, que no se dé a conocer a la opinión pública, que es en realidad el negocio que se tiene debajo de la mesa, que quieren primero aprobar dos leyes que en nada benefician a los territorios costeros comunitarios, los territorios de pescadores, grupos de trabajadores del mar, que quieren quitarlos de la orilla donde ellos nacieron, donde son pobladores, donde es el lugar nativo. Por tanto, yo hago esta denuncia pública hoy como ciudadana puntarenense, como representante de esta zona costera que es Costa de Pájaros, y invito a todo el liderazgo de Costa de Pájaros, de Manzanillo, de Punta Arenas, esos regidores, esos síndicos, a apoyar territorios costeros, principalmente la isla Chira, que no tiene plan regulador, se quedó en el letardo el plan regulador, y no tiene salida en este momento, que se haga presente en la lucha. Es un frente grande el que estamos creando. Hoy, por lo tanto, hubieron más de mil personas en esta reunión porque vamos a la lucha. El lunes está a despacho en la Asamblea Legislativa nuestro plan de ley de territorios costeros, o veremos cuál es la próxima salida. Muchas gracias.